hola mis amigos de mis mascotas tv hoy les traigo un nuevo vídeo hoy les traigo un pez oscar carnívoro y un pequeñito un pez pequeñito que su comida como pueden ver es de mil colores hay varias especies pero este es mi preferido este tarda y ustedes se preguntarán cuánto vive este pez este pez puede vivir mucho tiempo depende de la pecera o depende cómo lo cuiden como ven mis amigos aquí lo que falta es un poquito de arena para poner en la parte de abajo pero más despuesito lo vamos a poner la pecera es bien grande como pueden ver esta pecera es casi de 12 litros es bien grande tiene dos filtros para eso ustedes tienen que poner una pecera bien grande mis amigos porque este pez oscar que son bien grandes y no pueden poner más que un solo en una pecera de 12 litros nada más uno en una sola pecera porque son carnívoros ahora si ustedes tengan cuidado de poner peces guppies o algo con este pez porque este pez es carnívoro así es mis amigos como pueden ver los filtros muy importante esto ayuda a que el agua se limpie para que no estén cambiando cada rato ok mis amigos entonces ahorita lo que ustedes se preguntan qué cometeres ahorita les indicó la comida que nosotros le estamos dando al pececito pero para que vienen un poquito mejor le voy a acercar mire no es bonito ahorra el lindo mire wow es un pececito bien grande ahorita les indicó la comida mis amigos nosotros le ponemos la mayoría aquí en eeuu le consigue como ser este la comida pueden darle de tortuguitas los bichitos de estos ahí está el nombre de cultura y en madura para reptiles porque pero ahí le dice ahí lo dice ustedes dirán para tortugas no pero si se separa es la reptiles y para pescados y como ser un peces de peces como grandes oscar pues se sabe le damos este ahora viene el otro más ahora hay otro tipo como pueden ver aquí se para tetra verdad y ahí está también puede ponerle está y pueden conseguirles en las tiendas de mascotas aquí en los eeuu bueno en latinoamérica no sé cómo lo llamen pero no si le hay que tenga su nombre aquí hay otro que también puede pueden darle esos son grillos que también come porque este pez es muy carnívoro entonces comeré todo mis amigos es de mi nombre este es de grillo seco y se pone aquí claro que pueden darle para dice aquí dice para reptiles y pescados dice fish es pez mis amigos es de mis amigos una mosquita más para su casa en todos mis amigos nos estaremos viendo en el próximo vídeo cualquier pregunta déjenme en la cajita de comentarios si quieren saber más o a lo mejor sabe mucho del pececito denme más y pueden conseguir en peco en peco o lo pueden conseguir los pececitos de estos que mis amigos nos vemos en el próximo vídeo con ustedes mis mascotas punto tv o mis mascotas tv no se olviden de comentar compartir o preguntar cualquier duda que mis amigos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.